Tú cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decirte. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decirte, pero es la realidad. Esto no es un juego. Nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo una RBG me jode que flipas, porque no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es esto? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego, igual te pego un tortazo. ¿Pero cómo que un juego? Un juego no será para ti, que eres un doname de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. No te equivocas.